Buenas a todos, aquí es Riven, de nuevo en World of Warcraft, y hoy estamos en un capítulo nuevo de Leyendas del Buu. Aunque este creo que es el primer capítulo de Leyendas del Buu en este canal, desde que me he trasladado de mi canal antiguo. La leyenda de hoy no es una leyenda, por así decirlo, sino que más bien es un easter egg bastante curioso, y que a mí me hizo muchísima gracia cuando lo vi por primera vez, por casualidad. Y esperemos encontrarlo lo más antes posible, porque será un vídeo muy cortito, es una cosa que simplemente se enseña y se va. Como podéis ver, si pongo la interfaz de nuevo, estoy en las estepas de Tonglong en Pandaria, en 5.1, el último día de 5.1, mañana sacan 5.2. Y estoy en una zona que se llama La Ondonada Creciente, en inglés es de no sé qué, Deep, no sé qué Deep, no sé cómo se llama, pero es no sé qué Deep. Y aquí ocurre una cosa bastante peculiar, a ver si la encuentro, se me está ladeando un poco el juego por el Fraps, no sé por qué, creo que estoy renderizando un vídeo de fondo o algo así. Hay un montón de mantidos muertos, sí, algunas mascotas, y de momento nada más, ¿no? Pues sí que hay una cosa más por aquí, a ver si la encuentro. En el fondo del lago... Puede estar por cualquier parte, así que perdonadme si no la encuentro inmediatamente. Allí está. ¿Qué es eso? ¿Es un pájaro? ¿Es un avión? No. Es una panda que rueda, que se llama Adele. Rueda en la profundidad, en inglés, rolling in the deep. Barra clap, vamos a ponerlo de hecho, clap a Blizzard. Porque yo me he descojonado cuando vi por primera vez a Adele rolling in the deep-ando aquí al suelo. Por si alguien no lo conoce, no lo sabe, Adele es una artista, entre comillas, porque para mí no es una artista, pero bueno, es una cantante que hace música. Y una de sus canciones es Rolling in the Deep. Y aquí está Adele rolling in the deep-ando, es decir, girando, dando vueltas en la profundidad hasta el infinito y más allá. Porque está así sin parar desde la beta y hasta hoy en día, y hasta que se muere el WoW, que no sé ni cuándo se morirá, ni siquiera si se va a morir. Es una leyenda bastante curiosa, aunque no es una leyenda en realidad, simplemente es un pequeño easter egg que a mí me hace muchísima gracia. Y Pandaria está llena de estos, se supone, no encontré muchos de momento, pero he leído que hay bastantes. Y intentaré reanudar la serie lo más seguido que pueda y buscar más secretos para compartirlo vosotros. Mientras tanto, espero que os haya gustado, como siempre, dadle like, favorito y suscribiros a mi canal. O como os plazca, hasta la próxima.